Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jax Gordon y estoy a cargo de la Oficina Comercial del Perú en Hamburgo, que cubre los mercados de Alemania, Austria y Polonia. Y agradezco a la Dirección de Turismo por la oportunidad de presentar hoy, por primera vez probablemente una primera imagen, una primera idea del potencial que existe en el mercado polaco. Un mercado que viene creciendo de una manera muy dinámica, es la economía entre las economías grandes en Europa la que más ha crecido en los últimos 30 años y para entender este crecimiento hay que saber dónde arranca Polonia hace 30 años. Seguramente recuerdan, hasta fines de los años 80 Polonia era parte del Pacto de Varsovia, es decir, del satélite de la Unión de Repúblicas Soviéticas, economías cerradas, economías que no tenían mayor contacto con Occidente en temas comerciales y el tema de turismo entre Polonia y Occidente estaba muy limitado. Lo que vemos hoy en día es que Polonia, luego de tres décadas de ser parte de la Unión Europea, está muy integrado a Occidente y tiene unas ganas muy grandes de ser no solamente parte sino de consumir y de tener las vivencias que tienen los grandes socios comerciales dentro de la Unión Europea como lo son Alemania, Francia, Italia, que son más o menos los referentes del consumo en diferentes productos en el mercado polaco. Polonia, ya lo dije, es una de las economías grandes en Europa, de hecho es la sexta, el sexto país más grande en Europa en términos de territorio, es más o menos una cuarta parte del territorio peruano. Es un país con una república parlamentaria desde que se separó del Pacto de Varsovia. En Polonia se habla polaco, tiene una población de 38 millones de habitantes, es un país sumamente descentralizado, en esto se parece un poco a su vecino Alemania. Si bien la capital Varsovia congrega todo el aparato oficial y buena parte de la economía, los servicios están en Polonia, hay ciudades como Cracovia, Lodz, Bereslavia, Poznan y Dajnsk y otras más que son ciudades medianas y grandes con todos los productos y servicios y con un propio desarrollo económico y esto hace de Polonia un país bastante descentralizado. Por ello cuando empezamos a ver el mercado polaco nos dimos cuenta, bueno, no es tan fácil como tal vez en algunos países centralizados simplemente entrar a la capital y hacer un trabajo de inteligencia de mercado solamente en la capital, sino que efectivamente hay que desplazarse en el país y desde que la Oficina Comercial del Perú en Hamburgo recibió el encargo hace tres años, en plena pandemia, de cubrir este mercado lo que hemos hecho es justamente ver potencial en otras ciudades, en las grandes regiones metropolitanas que acabo de mencionar y eso que lo hemos aplicado al tema comercial vale también para el turismo. Polonia es un país que se ha desarrollado bastante rápido y tiene un PBI per cápita de más de 700 billones de dólares, con un PBI per cápita hoy en día superior a varios países de Europa Occidental. Acabamos de ver el mercado portugués y si comparamos Polonia tiene un ingreso per cápita que ya supera a una economía como Portugal y a otras de Europa Occidental. Eso nos da una idea de cómo este país en 30 años ha cambiado totalmente su imagen y su economía y hoy en día es parte de las plataformas principales en términos económicos al igual que los demás socios europeos de la Unión Europea, de la OECD, es miembro de la OECD, eso es importante, parte de la OMC, en fin. Entonces es un país que está bastante integrado, que se orienta mucho hacia lo que hacen sus grandes vecinos en Europa Occidental. Sin embargo, vemos aquí el gráfico, se ve una tendencia creciente muy alta, si analizamos estas cifras vamos a ver que esto, no hay otro país en Europa que haya crecido tanto, pero la foto hoy en día el año 2023 es un poco distinta, de pronto viene el frenazo. Incluso el frenazo no ha sido tan duro durante la pandemia como lo ha sido el año 2023, con una inflación de más de 10%, una tasa de crecimiento debajo del 1%, lo cual es prácticamente una estagnación. Polonia es vecino de Ucrania y es, digamos que, el último punto de Occidente antes de llegar a la zona de conflicto. Y lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es, de qué manera el conflicto en Ucrania ha afectado a Polonia en su economía en general. Si hablamos del turismo, Polonia es un mercado que atrae turistas porque Polonia tiene un riquísimo patrimonio histórico. Polonia es, cada ciudad polaca es prácticamente un museo. El centro de cada ciudad de Polonia tiene mucha historia y alrededor de esa zona histórica mucha modernidad. Esa es una característica de la mayoría de las ciudades polacas. Aquí hay una imagen de Dajnsk, el gran puerto en el Báltico, puerta de entrada a Europa central. Igual que otras ciudades polacas tiene un centro histórico muy pintoresco y que atrae a turistas principalmente europeos. muchos monumentos, bosques, parques nacionales, montañas, como ya lo dije, museos, pero también esquí, playas en el Mar Báltico. Es decir, un país bastante diverso. Y por lo mismo los polacos valoran esta diversidad, valoran la naturaleza, valoran la historia, un poco para ir pensando en lo que el Perú le ofrece. Comparativamente con otros países en Europa, Polonia es relativamente barato aún. Tal vez Varsovia, como la capital, es un poquito más cara, pero es relativamente barato y por eso es muy preferido por muchos europeos para hacer turismo de cultura. Casi un tercio de los visitantes son alemanes. Una alta presencia de ucranianos hasta el inicio del conflicto, muchos británicos, estadounidenses, pero de otras partes de Europa también. Como ya lo dije, el principal motivo de visita de Polonia es el aspecto cultural. Pero la cosa ha cambiado en el último año y lo que vemos es que las cifras de, no de turistas, pero sí de extranjeros que ingresan a Polonia, ha incrementado por el conflicto armado. Y Polonia, desde febrero de 2022, ha recibido a más de un millón de 600 mil refugiados de Ucrania. Esto, obviamente, ha obligado a este país a adecuarse y prácticamente todo monumento, arquitectura, todo edificio que ha estado disponible para acoger a los refugiados ha sido utilizado para el gobierno para tales fines. Y lo hemos visto nosotros en la visita que hemos hecho a recintos feriales, recintos feriales que visitamos el año 2021, el año 2022 ya no estaban a disposición o solamente parcialmente porque los habían convertido en prácticamente un recinto para recibir a refugiados de Ucrania. Esto, obviamente, ha cambiado, ha cambiado el panorama de las ciudades y es un desafío para el mercado polaco porque, obviamente, esto implica integrar a esta nueva población con todo lo que ello significa. Pero, además de ello, está el tema que afecta a buena parte de Europa, a toda Europa, el tema de la energía. Y esto, ya lo hemos visto en las cifras, finalmente se refleja en la inflación que acabo de mencionar. Esto es importante mencionarlo porque lo que hemos visto en Polonia, como ya lo dije, han sido 30 años continuos de crecimiento y de pronto viene este freno tan abrupto. En el caso del turismo, la pandemia, sin duda, al igual que en todo el mundo, fue, llevó a un bajón, que se empezó a recuperar en el año 2022 y digamos que la tendencia para el año 2023 iba bien. El turista viaja principalmente en Europa. Sus destinos preferidos son Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia. Fuera de Europa buscan mucho playas, España, Túnez, el Mediterráneo. En fin, esas son las zonas preferidas de los polacos que van en búsqueda de, por un lado, de cultura, por otro lado, de destinos de playa, destinos de ocio. ¿Cuál es la situación en el turismo polaco hacia el Perú? Las cifras que tenemos hacia el 2022 indican que, tras la caída en la pandemia, habíamos recuperado niveles anteriores y lo que se puede ver que los años pre-pandemia, el turismo venía creciendo. 7.400 turistas en el año 2022, que es una cifra bastante considerable, eso que no han recuperado totalmente el nivel de 2019 que tenía más de 10.000, casi 11.000 visitantes. Sin duda, muy por encima de varios otros mercados en Europa, lo cual hace de Polonia un mercado interesante, un mercado al que hay que empezar a mirar, un mercado que no se puede trabajar solamente desde Alemania o desde otro punto europeo, sino que hay que ir a visitarlo, hay que conocer a los operadores. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, ya mencioné, cultura, buscan naturaleza, el perfil del viajero se asemeja cada vez más al del viajero alemán, valorando aspectos de sostenibilidad, aspectos de origen étnico, de la cultura, la tradición, eso es lo que busca el viajero polaco y por lo mismo lo que visita, son los principales atractivos que tenemos en Cusco y en la región, en Titicaca, en la Amazonía y la capital, Lima. Las autoridades polacas están mirando cada vez más al Perú como aliado, de hecho este año se celebran 100 años de relaciones bilaterales, de establecimiento de la Embajada del Perú en Polonia, y esto ha llevado a una serie de actividades entre ambos países y una de ellas es una invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia a nuestra Embajada a participar en la principal feria de turismo en Polonia por primera vez, que es la TT Warsaw, que es una feria, un par de días es profesional y luego es al consumidor final y la oficina comercial va a participar apoyando a la Embajada y la invitación es a aquellos que deseen, que tengan interés y que tengan la posibilidad de asistir a esta feria, de ser parte de esta pequeña muestra que vamos a tener en la TT Warsaw con expositores que quieran presentar la oferta peruana en este mercado. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú